¡Hola! ¡Circle aquí! ¿Cómo estamos, Sir? ¿Qué es lo dices? Espero que lo estemos pasando muy bien y hoy nos encontramos en la última y más reciente snapshot de Minecraft How Edition En la cual te agrega un montón de bloques nuevos con nuevas funcionalidades pero que ya las van a implementar luego Pero que también complementan muy bien con las profesiones de los aldeanos Así que vamos a hacer una review y de paso un concepto de cómo se vería en Minecraft Pocket Edition o Minecraft Bedrock Edition Así que vamos a ello Y bueno, en primer lugar tenemos el barril o The Barrel en inglés Es un bloque que obviamente va a contener determinada cantidad de objetos y vas a poder ponerlo en cualquier superficie de cualquier forma Esto es como el cofre, va a almacenar objetos pero este bloque usualmente se va a ver también en las aldeas Así que así es como se vería, sería como un cofre pero de momento en este snapshot no tenemos la opción de utilizar ninguno de estos bloques Así que así es como se vería en el ítem Y pasemos al siguiente El siguiente por acá es el fumador que así sería la traducción correcta del inglés Que en inglés sería smoker Y por aquí tenemos este bloque que no sé qué funcionalidad va a tener pero yo sé que es como un horno O sea por acá se calienta y por encima por este orificio tira humo Ya lo vimos en la imagen del snapshot De momento no podemos utilizarla pero funciona tal que así Obviamente debe estar crafteado por piedra y por madera creo yo Así que no sé qué funcionalidad exacta va a tener pero creo, creo que va a ser para fundir determinados metales livianos Y el siguiente es para los metales fuertes que es el acá Es el horno alto que sería la traducción exacta de Blast Furness Que obviamente sería un horno para metales súper pesados Para cosas que tenga que fundirse a una alta temperatura Así es que para esto sería este horno Así es como se vería en el ítem en mano Y así es como se ve el ítem en la realidad Está bastante bien, su textura me encanta Se ve como de esos hornos de la vida real Que calientan cosas súper chidoras Y yo creo que para el crafteo necesitarás un poco de piedra Más con algo de hierro Ya que al parecer la puerta está hecha de hierro Así que por aquí tenemos el horno alto En siguiente posición tenemos la mesa de cartografía O cartography table Por acá lo tenemos Que obviamente va a ser para diseñar esto de los mapas De la cartografía y todo lo demás Obviamente también es una profesión de un aldeano Y se va a encontrar en una de las casas de los aldeanos Así es que aquí tenemos la mesa de cartografía Así es como se vería Se ve muy chévere y encima se ve que hay mapas En siguiente posición tenemos la mesa de estiramiento Que sería la traducción directa de fletching table Como ya saben fletching tiene que ver con flechas Así es que aquí tenemos esta mesa Donde podremos craftear determinados objetos Que nos sirvan para tirar flechas Como la ballesta, los arcos, las flechas O quizá, quizá, estimo encantar flechas Podría ser Así que aquí lo tenemos Es una mesa con un diseño similar A la mesa de crafteo Solo que con la peculiaridad De que va a servir para todo esto De las flechas, de las ballestas Y de los arcos Así que aquí tenemos La mesa de estiramiento Fletching table Bueno, lo que muchos estaban esperando Tenemos el atril O como lo conocen en inglés Lectern Por aquí lo tenemos Este es su textura Este en 3D Interesante De momento, como ya les dije No tiene ninguna funcionalidad Así que si le pongo un libro No me va a dejar ponerlo Pero de momento están implementados Con su propia textura Para que pueda Verse dentro de las aldeas Así que aquí tenemos el atril Se ve bastante bien Así es como se verían Y tan en mano Y así es como se vería afuera Muy, muy chévere En siguiente posición Tenemos Es medium table O conocida al español Como tabla de herrería Esto obviamente va a ser Para los herreros Y también tiene un parecido Con la mesa de crafteo Pero creo que esto va a ser Para hacer armas Básicamente O sea, con esta mesa de crafteo Vas a hacer armas Por aquí vemos su textura Está bien chido Y creo que para esta mesa de crafteo Vas a requerir No solo madera Sino también al parecer piedra Así que se ve bastante interesante En siguiente posición Y mi favorita Tenemos por fin La reimplementación De la cortadora de piedra Conocida como muchos Como la stone cutter Muchos decían Que no iba a hacer esto Pero en realidad Si es solo que Va a funcionar también Quizá de otra forma O sea, va a tener la funcionalidad De que puedas hacerlo Desde fuera Como de dentro Esa es mi teoría No estoy seguro Pero lo más probable Es que también lo puedas hacer Desde dentro O sea, con una interfaz Y aquí lo tenemos Obviamente también va a aparecer En las aldeas Para las profesiones De los aldeanos Y también lo vamos a poder utilizar Esperemos Así que aquí lo tenemos Mira esta textura papu Que deliciosa textura Me encanta Es mi bloque favorito Y aquí lo tenemos La cortadora de piedra Bueno, en siguiente posición Tenemos algo que nadie lo esperaba Tenemos la campana Esto obviamente va a servir Para que pueda Sonar Si es que algo está cerca Quizá con cuerda Estimo O quizá con un mecanismo De redstone Pero aquí tenemos La campana Muchos dicen que esto va a servir Para que puedas atraer Al ganado O sea, en plan Tienes tu granja De ovejas Y tú quieres Que se metan A determinado lugar Simplemente tocas esto Y van Es lo que están diciendo En reddit Yo no estoy seguro Pero aquí tenemos La campana O the ball Conocido en inglés Así que aquí tenemos La campana Y bueno En última posición Tenemos la piedra De amolar O amoldar Creo yo Que también se le conoce Como greenstone Que es una piedra En la cual vamos a poder Hacer determinadas cosillas No estoy tan seguro Que es lo que se puede hacer Con esta piedra De amolar Amolar todo Quizá Pero aquí lo tenemos Y se parece mucho A la campana Solo que es una piedra Que está en esta posición Obviamente creo que se va a craftear Con Piedra procesada Con un poco de madera Pero no estoy seguro De su función Me lo pueden dejar En la caja de comentarios Y nada Estos serían Los nuevos bloques Que hay en minecraft Y que también van a implementar A bedrock edition En las futuras actualizaciones Solamente para los de Pocket edition Y bedrock edition Para que vean Como es que se ven Aquí un video Por si es que no tienen Computadora y toda la cosa Pues aquí lo tienen A detalle La piedra de amolar Aquí está Tenemos la campana Aquí se encuentra Tenemos la cortadora De piedra Que tiene una textura En 3D Bastante interesante Tenemos La mesa de herrería Para hacer armas Que como ven Así es su textura Muy interesante Por dos lados Y tenemos El atril Por acá Que también tiene Una textura en 3D Y que sirve para Leer libros O encantamientos De libros También tenemos La mesa de estiramiento Que sirve para las flechas Yo la llamaría La mesa de la arquería Algo así Así que aquí la tenemos Su textura está Muy muy chévere Y también tenemos Por acá La mesa de cartografía Interesante La mesa de cartografía Por acá Por acá también tenemos El horno alto O el horno Para temperaturas Altas Y el fumador Que no sé Para qué servir Exactamente Si ya tenemos Una mesa de altas temperaturas Por acá ¿Para qué nos va a servir Esto? Yo no lo entiendo Pero bueno Aquí lo tenemos El fumador Y por último El barril El cual también Es uno de mis favoritos Porque muchos Lo estaban esperando Y acá vamos a poder Guardar determinadas cosillas Creo que como es un barril También podemos Guardar agua Estoy pensando eso Ya que como ya saben Los conquistadores En sus barcos Traían varios barriles Y entre ellos Comida Y también agua Así es que puede Que solo sirva Para un determinado Tipo de almacenamiento Como comida O agua O también puede ser Para todos los objetos Nadie lo sabe Pero aquí lo tenemos El barril Así que eso sería todo Muchísimas gracias Por ver el video No se olviden de darle like Comentar si es que tienen Alguna duda U opinión Con respecto al funcionamiento De estos nuevos bloques Y conmigo Será hasta la próxima Bye bye sir buddies Cuídense mucho Y feliz Halloween Feliz Halloween Que se me olvidó decirlo Pero feliz Halloween Bye bye Cuídense mucho Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Bye Chau ¡Suscríbete!